Bueno, acaba de recibir el subsidio Club El Grano, estamos con su presidente, con Claudio García, con Ernesto Sánchez, presidente y secretario. Claudio, muy conforme, muy contento. Sí, buenos días. Sí, hoy la verdad que es un día muy importante para la gente de El Grano. Hemos recibido un subsidio que nos va a servir de mucho para, tenemos en mente, proyectar una cantina de deporte y bueno, así que esto nos da un poco de aire como para poder comenzar. Sí, momentos difíciles que a lo mejor más para la institución. Sí, sí, porque son muchas las necesidades que tenemos en el club, pero bueno, queremos destinar estos fondos, ya que es un fondo importante, a una obra, cosa que nos dé un buen envión, digamos. Bueno, estabas diciendo recién de una cantina y lo tenemos al secretario que también está hablando hace un ratito de la cantina. ¿Cómo piensan que puede estar diagramada esa cantina, Ernesto, sabiendo que buscándole doble función, o sea, de cantina y separado a lo mejor de tribuna o de hinchada? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Hay un proyecto para más adelante, que fuimos ideando, de cruzar la cancha, pero eso va a ser tema para más adelante. Pero entonces, en función de ese proyecto futuro, es que la cantina ya tiene un lugar específico donde va a... ¿A funcionar? ¿A dónde va a levantarse, digamos? Y bueno, obviamente, este subsidio es lo que necesitamos, nos viene pero de maravillas totalmente. Hay tantísimas obras para hacer, ¿no? Pero bueno, el tema de la cantina es prioridad. Creo que inclusive el proyecto se origina en pos de eso, de la cantina. Pero también estaba, por lo que escuchamos y entendimos, cuando recién hablaba la mandataria, que decía que si a lo mejor aplican eso dentro de los 30 días, tendrían otros 100.000 pesos como segunda etapa. Bueno, vos te imaginás, ¿no? Si eso fuera así, a ver, ya nos vamos contentos con Claudio hoy. Con esa expectativa, bueno, yo esta noche no duermo. Como hincha del grano, ni hablar como dirigente. Sí, 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 ya casualmente hemos hablado en su momento, vamos a darle celeridad a este tema para poder rápidamente rendir lo que haya que rendir y poder acceder a esa segunda parte, que sería, a ver, tener, nosotros pensamos... La frutilla. La frutilla, pensamos, con este subsidio, alguna rifa que estábamos largando, poder quizás a fin de año tener casi finalizada la obra, casi. Si llegáramos a tener la posibilidad de un segundo subsidio, ya está, la tendríamos armadita. Pero bueno, algo para felicitarlos a ustedes y a Clorenales por tener la papelería en regla. Eso es muy importante para que, además, seguir trabajando y seguir gestionando subsidios o colaboración. Sí, la verdad que también tenemos que agradecer a la comisión saliente, que también tenía todos los papeles en orden y, bueno, hizo posible todo que esto pudiese darse. Los 100.000, perdón, ya lo tienen. Ahora, por supuesto, vamos a ver si llegan los otros 100.000, pero además está programado el subsidio, si bien son 8.000 pesos, pero es mensual. Claro, eso... Mirá, Martín, esta comisión se puso como objetivo remodelar, refaccionar, todo lo que fuera delicio, que hace un tiempo que estaba por ahí un poquito abandonada. Obras. Obras, obras. Que se vean. Que se vean. Mirá, el salón ya lo tenemos muy encaminado, muy encaminado. Remodelamos lo que es la cocina con la parrilla, hicimos un baño de dama. Estamos casi terminándolo. Y bueno, estos 8.000 de subsidios mensuales que van a venir a partir de agosto, nos vienen de maravilla para poder seguir justamente llevando a cabo esas pequeñas obras que... Sí, envejeciendo el club y dándole prioridad a necesidad interna como toda institución. Claro, ¿qué te parece? Tenemos el tema de la pileta también. O sea, hay una cantidad importante de cosas que tenemos que atender. Y bueno, vamos a tener que hacerlo justamente con lo que vaya entrando, con lo que podamos generar. Y bueno, difícil pero no imposible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen día.